¡Oh! Colado de Toni Gordillo que va a finalizar Damas y caballeros tenemos un doble campeón en la UNUC El todavía ¡Buenos golpes de Gordillo! ¡Buenos golpes! ¡Ay, buena patada! ¡Oh, Dios mío! Un poquito más ¡Ya lo está! ¡Lo está tapeando! ¡Buenos golpes de Argentina! ¡Buenos golpes de Argentina! ¡Buenos golpes de Argentina! ¡Buenos golpes de Argentina! ¡Buenos golpes! ¡Buenos golpes! Gordillo con él ¡Es cuando tiene extra con ese volado! ¡Ahí con él! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Once tiros! ¡Gordillo! ¡Gordillo! ¡Ahhh!